Eeeh Eeeh Que... Bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Barça Y vamos a continuar, he empezado un poco flojo, ¿no? Un poco flojo, si, bueno vamos a subir arriba, vale, vamos a subir porque tenemos clásico, vale, tenemos clásico ya 29 de agosto, me habéis dicho también en comentarios que espere, vale, me habéis dicho que espere para fichar a... a estos dos jugadores, a Lautaro Martinez y a Alexi Guimaldo, vale que espere a vender a Munir y a... a... esperaremos para sacar a estos dos jugadores del equipo y si lo llegamos a sacar, pues tenemos ahí los recambios ya preparados, vale, recambios que realmente son mejores que... que estos dos jugadores que ahora mismo tenemos en plantilla, ¿no? Tenemos el primer partido contra Madrid, es un clásico, 29 de agosto eeeh, último partido antes del cierre del mercado, y vamos a verlo en modo entrenador, vale, vamos a verlo en... en modo entrenador, vamos a ver... ¿Qué nos cuentan aquí? El saludo está hasta la bandera, hay que ganar este partido para dedicarse a a los nuestros aficionados que han venido a vernos aplastar a este rival. Vale, pues hoy estemos eh... motivados para el partido este contra el Madrid, y vamos a ver qué once sacamos, ¿no? Vamos a cargar lo primero, lo primero cargar esto, que es nuestra alineación titular, y aquí ahora, pues empezamos a cambiar jugadores. De hecho, estoy pensando que hagamos esto, tío. Yo creo que es más adecuado hacer esto, tío. Jugar aquí con un media punta, que el media punta esté realmente adelantado. O no, 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 no te creas, no te creas, no. Bueno, vamos a volver a lo que teníamos. Eh... vale. Vemos allá el Madrid. El Madrid que sigue sin fichajes, por lo que veo, sigue con Benzema y Bale, joder, tercera temporada ya y sigue sin tocar nada, eh. Increíble. A ver, vamos a poner a Stones, que está aquí en azul, está motivadísimo por el partido. Podría sacar a Leñá, pero vamos a sacar a Arthur mejor aquí por Pogba. Y realmente arriba están bastante bien todos. Tenemos a Bruno aquí con el potencial y tal. Podríamos sacar a Bruno por Arthur. Podríamos sacar a Bruno por Arthur y... adelantar a Goretzka. Sí, podríamos hacer esto, eh. Podríamos hacer esto. Sí que es verdad que Arthur quedaría fuera, pero bueno, eh... Bruno está con el potencial. Bruno está con el potencial, tiene que jugar y lo mismo incluso llega a subir a 80 de media, ¿no? Ya veremos. Bien, yo creo que sí estamos bien. Bien, podría poner a Kepa, pero tiene 6 puntos menos que el de Stegen. Yo creo que sí estamos bien, ¿vale? Hemos hecho algunos cambios. Hemos sacado a algunos jugadores aquí motivados y... venga, 90 de espíritu de hipo. Nos vamos a enfrentar al Real Madrid, ¿vale? Veis que el 11, pues apenas ha cambiado. Tiene a Otamendi y el resto son jugadores que ahora mismo están en el Madrid, en la vida real, ¿no? Pues nada, vamos al partido, ¿vale? Vamos a este clásico. No sé si es segunda jornada... Si no me equivoco, si es la segunda jornada de Liga, eh. Se juega el clásico muy pronto. Y... Lo mismo pasará en la segunda vuelta, ¿vale? La segunda vuelta, pues igualmente será la segunda jornada. Así que... Hay que intentar ganar estos partidos porque... Si el Madrid nos coge ventaja... No vamos a tener después forma de remontarlo, ¿no? En un enfrentamiento directo contra ellos. Bueno, vamos aquí el Camp Nou, ¿vale? Me es que un club. Eh, sí. Me es que un club. Eso... Eso parece. Barça-Madrid, La Liga, Camp Nou... Túnel de vestuarios aquí, con Ramos... Con Keylor, que sigue rapado. Eh... Va a seguir rapado de por vida aquí en el PES. Y nada, tío. Vamos al partido. Vamos a intentar... Ganar este clásico. Ponernos ya por delante. Nada más empezar la Liga. Ojo, el mapeo va atrás para Messi. Messi con Neymar y gol. Qué rápido, ¿no? Me lo da locura. ¿Qué es esto, tío? Gol de Neymar, ahí está. Eh... Joder, es que no podíamos empezar mejor, ¿no? El mapeo empieza el mando derecha. Poner valor al centro para Messi. Sabéis que ese pase está... Está muy chetado este año. Eso es una locura, ¿no? El pase este desde la banda al medio. Es que como... Como que se... Se quedan tontos los defensas, ¿no? Llega Messi, la toca... Para Neymar en la otra banda. Y Neymar que la mete para adentro. 1-0. Empezamos ganando minuto... ¿Minuto qué? Minuto 1, minuto 2 de partido. Joder. Estaba pasando rápido porque parecía una jugada sin ningún peligro, ¿no? Estaban tocando bien en el medio. Mi defensa estaba bien colocada y tal. Pero es que Asensio se ha sacado un tiro aquí de la nada. Es que Asensio se ha sacado un tiro de la nada. Impresionante, ¿no? Eh... Joder, tío. Eh... Vaya... Vaya gol de Asensio, ¿no? Es que... Balón del portero largo. No llega a Dybala. Tampoco llega ahí... Eh... No sé quién es ahora, ¿no? En número 6. Eh... Goretska. Pasan ahí a... Asensio. Y Asensio que tira... Ahí por tirar un poco, ¿no? Y marca un golazo, tío. Es que mi defensa estaba bien colocada y eso. No... No sé. El gol ha salido de la nada. Ahí de primera. Toma. Muy bien. Pues nada. Pues empata el Madrid. Empata el Madrid justo antes del descanso. Acabamos la primera parte con empate a uno. Hemos marcado nosotros nada. Vamos a empezar. Y el Madrid ha marcado, pues... Casi al acabar. Vemos la posesión. 61-39. Sí, el Madrid está controlando el partido, pero completamente. Vamos... No tenemos centro del campo. Es que... Es que... Me acabo de enterar de que Bruno está jugando. Y lo digo muy en serio, ¿eh? Me acabo de enterar de que Bruno está jugando. Es que... Completamente desaparecido, ¿eh? Vamos a hacer un cambio. Vamos a hacer un cambio. Vamos a jugar con Mbappé como delantero. Y vamos a tirar a Messi a la banda. ¿Vale? Vamos a tirar a Messi a la banda. Porque Messi en el medio... Es bastante flojo, ¿no? Aunque tiene mucha media de media punta y tal, pero... Es bastante flojo en esta posición. Vamos a poner a Dybala. Aquí, ¿vale? Pero... Puede entrar Arzur. Me habría gustado tener algún centrocampista más, tío. Dijon no está. Tendría que haber puesto a leña en el banquillo, tío. Eh... Pero bueno. Arzur puede que salga en la segunda parte. Sí. Puede que cambiemos el sistema para jugar con cuatro medios, MC3. Entonces, vamos a salir así de momento. Y según como avance en los primeros minutos de la segunda parte, pues he decidido cambiar a un 4-4-2 o... O mantenernos así y sacar a un jugador de... De nuevo. ¡Ojo! ¡El balón para Malcom! ¡Menuda salvada! ¡Menuda ha parado Keylor Navas, tío! ¡Menuda parada de Keylor Navas, tío! El balón que ha metido ahí... ¿Quién ha sido? No sé quién ha sido. Dybala, ¿no? Goretzka creo que ha sido el que ha metido ese balón para Malcom. Y mirad a mano de Keylor Navas, tío. El mano a mano lo salva Keylor. Y... Y no sé si vamos a tener alguno avance, eh. ¡Ojo! ¡Menudo balón para Malcom! ¡Malcom con Dybala! ¡Dybala! ¡Mano a mano! ¡Y Dybala que marca! ¡Y Dybala que marca el segundo! Prácticamente al final del partido. Está el partido por acabar. ¡Y Dybala que aparece ahí para marcar el segundo gol! Para marcar el gol que nos va a dar la victoria en este clásico. ¡Qué madre mía! ¡Qué sufrimiento, eh! Ahora... Ahora vemos. Bueno. Está a punto de acabar el partido. Os quiero enseñar el esquema, ¿vale? Cómo he cambiado al equipo. Hemos empezado a jugar con un 4-4-2, ¿vale? Y ha funcionado claramente porque hemos marcado el segundo gol. Y... Hemos frenado un poco el ataque del Madrid, ¿no? Os he empezado a jugar con Goretzka y Bruno como medio centros defensivos. Arzuri Dybala como medio centros un poco más adelantados. Y arriba he sacado Dembélé a Malcom para que corriesen y que marcase el gol. Malcom ha tenido un mano a mano. Y después, eh... Dembélé... Y Malcom han generado el gol de Dybala. Dos a uno hemos ganado el partido, ¿vale? Con ese gol al final. En el descuento ya. El minuto 91. Ese gol de Dybala. Y como digo, el Madrid pues que ha dominado completamente el partido, ¿no? El hecho de tener tanta gente en el medio ha hecho que... Que nos domine. Nos domine completamente, ¿no? De hecho, ya estoy viendo ahí. 63 en posesión, 37 nosotros. Y... Y nosotros habíamos tenido una ocasión hasta el final que hemos cambiado el esquema. Y hemos sacado a Malcom y a Dembélé. Y Malcom ha tenido el mano a mano y después iba al mercado. Pero antes de eso, teníamos únicamente un tiro, ¿no? El tiro del gol de la primera jugada. Es que ha sido un claro dominio del Madrid. Pero nos hemos podido llevar la victoria, oye. Perfecto. Perfecto. Oye, no vamos a pedir más, ¿no? Bruno sinceramente no me ha gustado nada. Es que lo he visto desaparecido. Es que no lo he visto a Bruno en todo el partido. Y Bruno tenía que aparecer, tío. Tenía que frenar ahí al Madrid como medio centro defensivo que era. En fin, le daremos más oportunidades, ¿no? Sí que es verdad que lo hemos puesto de titular en un clásico, pero... Quizá es demasiado, no sé. Quizá un clásico de titular pues es demasiado para Bruno. Habrá que ir poniéndolo poco a poco. Y ya llegará el día en que pueda jugar un clásico como titular sin problemas. Tenemos aquí un jugador con un nuevo rol. Dembélé. Luchador. Dembélé que ha salido y junto con Malcom han activado el equipo en ataque, ¿eh? Completamente. Bueno, oferta por Bruno. Entiendo de cesión. Y oferta por Shaw. Esa más interesante, ¿eh? Aquí tenemos una misión. Vale, la misión tiene que ganar el clásico. Bien, vamos a ver lo de Malcom. No, Malcom... ¿Por qué he dicho Malcom? No. Eh... Shaw y Bruno. Vale. Lo de Bruno es una oferta de cesión, que además es de un año, ¿verdad? No sé. Lo ponía ahí. Lo ponía ahí, pero quería confirmar. Es de un año, así que vamos a aceptarlo. Y Bruno pues seguirá cedido, ¿vale? Al final creo que es lo mejor, ¿no? Es verdad que ahora, por ejemplo, acaba de jugar un clásico de titular. Pero bueno. Eh... Puede ser ahí cedido también, ¿no? Es una opción. Oferta por Thiago. Oferta por Shaw. Y oferta por Shaw. ¿Quién es más prioritario que salga? Pues realmente que salgan los dos. La oferta de Thiago es ridícula. Ya habíamos recibido una oferta por Thiago así, ¿verdad? Una oferta ridícula. No sé si del Chelsea. Que tiene 40 millones de valor de mercado, que no te lo voy a vender por 20. A ver. A ver. A ver. Porque aquí... Voy a pedir, eh. Voy a pedir 20 millones. ¿Por qué pido directamente 20 millones a pesar de que es un 70%? Porque estamos en el último día y el último día veis que va consumiendo horas. Si tengo que estar negociando todo el rato, pues no. Pues no podemos, ¿no? Eh... Hay novedades. Hay novedades. Ha salido bien. Ha salido bien. Han pedido 20 y ha salido bien. La cosa es que este jugador tiene 28 millones de valor de mercado. No tiene 20. Voy a seguir pidiendo. Voy a seguir pidiendo. Venga, lo vamos a poner otra vez en un 70. Y nos quedan 7 horas, eh. 7 horas es... Poco. Muy poco. De hecho. ¿Cuánto nos cuesta aceptar esto? Es que nos quedan 7 horas solos. Esto nos cuesta 2 horas. Traer a Grimaldo nos cuesta... 2 horas. Son 4. Y nos quedaría Thiago. Y nos quedaría también vender a Munir. Y fichar a Lautaro Martínez. Vamos a aceptar eso de Sau, ¿vale? Hemos conseguido subirlo bastante. Se ha puesto 24 millones. Eh... Y Grimaldo nos cuesta... Exactamente 34. Nos cuesta 10 millones más. Vamos a hacerlo, ¿vale? Vamos a hacerlo. Porque al final Grimaldo es bastante mejor que Sau. Y... Va a ser difícil que recibamos otra oferta por Sau. Así que vamos a aceptar esto. Sau sale del equipo. Lo que también quiere decir... Que nos podremos quedar a Sau en la Liga Master del Manchester United. ¿Vale? Eso ya lo decidiréis vosotros, pero... Nos podemos quedar a Sau. Y de hecho, si nos podemos quedar a Sau, seguramente nos quedemos a Sau en esa Liga Master de United. ¿Vale? Ya dije en su momento... Que es... Tendría a los jugadores en una Liga Master al mismo tiempo. Si ahora hemos dejado de tener a Sau en el Barça, puedo tenerlo en el United. ¿Vale? Y después tenemos aquí a Grimaldo. Vamos a aceptar a Grimaldo. Que va a ser un nuevo fichaje. Nos quedan 3 horas. Si no llega ahora mismo una oferta por Munir... No. No ha llegado una oferta por Munir. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no vamos a fichar a Lautaro Martínez. ¿Por qué? Porque quedan 3 horas. Si avanzo a una... Y llega la oferta por Munir... Bueno, si avanzo a una, quedan 2. ¿Vale? Si llega una oferta por Munir y acepto esa oferta por Munir... Son 2 horas. Lo que quiere decir que se acabaría el mercado y no podría fichar a Lautaro Martínez. Así que Lautaro Martínez, lo siento mucho, pero no vas a venir al equipo. Quien se ha llegado es Grimaldo. ¿Vale? Jugador de 83 de valoración. Eh... 25 años, ¿vale? Joven todavía. Y... Veis ahí... La curva de progresión. Puede seguir subiendo un poco más, ¿vale? Como estáis viendo. Así que intentaremos que sí que suba. Bien. Pues Grimaldo. Nuevo fichaje del equipo. Nuevo lateral izquierdo. Y ahora lo que voy a hacer es negociar por Diabla... Eh... Por Tiago. Vale, voy a rechazar la de Diabla y la de Neymar. Y nos vamos a centrar en esta de Tiago. Claro, ¿cuánto...? ¿Cuánto tiempo es...? A ver, a ver. Son dos horas. Dos horas esta negociación, vale. Dos horas. Vamos a ponerle 30 millones. Si es que tiene 40 de valor de mercado. ¿Son 51%? No sé si aceptará. Pues sí, pues han aceptado. ¿Podría sacar más por Tiago? Seguramente. Pero... Si quiero venderlo ya... Tiene que ser por esto, ¿vale? 30 millones 900. Tiago. Se va del equipo. Y... Nada, pues un jugador menos que estorba. Eh... Me habría gustado sacarlo por más, pero no ha podido ser. Tiago Alcantara ha vendido. Y... Nos hemos quedado todavía en plantilla, creo. A Varane. Y no sé si alguien más. Coutinho creo... Coutinho lo sacamos o no lo sacamos. No estoy seguro, la verdad. Pero sí que hemos sacado a Tiago. Y hemos hecho el cambio. Sau por... Por Grimaldo. Se ha roto la negociación con Lautaro. Evidentemente, porque... No hemos vendido a Munir. Y si no vendía a Munir, pues no iba a fichar a Lautaro, ¿no? Ya... Ya lo he dicho antes. Y nada, ¿quién se nos queda aquí molestando todavía? Pues creo que hemos cedido a todos los jugadores que había que ceder. Bueno... Y... Y... Solo queda... Solo queda Varane, creo. A ver, vamos a verlo. Esto se ve mejor en la estrategia. Esto se ve mejor aquí en la estrategia. Vamos a cargar... El equipo. Y aquí es donde se ve mejor. Vale, se ha puesto Grimaldo directamente en el sitio de... De... De Sau. Perfecto. Y... Efectivamente, el único jugador que sobra ahora mismo en plantilla se llama Rafael Varane. Vale, es el único jugador que nos sobra. El resto... Son... El once suplente... El tercer portero... Y Vinicius. Así que nada. Hemos hecho... Se puede decir que hemos hecho un buen mercado. Teníamos que sacar... Bueno, a ver. No ha sido un mercado perfecto, ni mucho menos. Pero no ha sido un mal mercado, ¿vale? Teníamos que sacar a tres jugadores. Que eran Coutinho, Varane y Thiago. Y hemos sacado dos de ellos. No es un mercado perfecto, como digo. Pero... Es... Es aceptable. Vale, tenemos ahora partido de España contra Ana. España contra Ana. ¿No tenemos una convocatoria de España? Sí, sí que la tenemos. Sí que la tenemos y la vamos a cargar, evidentemente. A ver... ¿Qué cambios podemos hacer aquí? Pues... ¡Hombre! Jordi Alba y Grimaldo tienen la misma media. Y Grimaldo es jugador de nuestro equipo. Así que... Grimaldo será titular. Y el resto... Bueno, espérate. Tengo que mirar también las flechas. Podría poner a Fornals. Vamos a darle una oportunidad a Fornals. Ollarzabal también, que lo hemos metido en esta convocatoria. Tiene 82 de media punta. 80 de delantero. Vale, vamos a ponerlo como delantero a centro, Ollarzabal. ¿Por qué no? Vale, por probar no perdemos nada. Ponemos a Rodri también por aquí. Y ponemos por último a Nacho. Vale. Vamos a ir repartiendo minutos aquí en la selección. Además, estos son dos partidos amistosos, creo. Así que... Bien. 1-0. Pero... ¡Victoria! Tenemos otro partido ahora contra Bélgica. Y... Es amistoso también, tío. Aquí solo hay amistosos. No hay clasificación para nada. Por lo menos hay mundiales en Europa, para no. Por lo menos, ¿no? Vamos a cargar de nuevo la formación... Principal. La titular. Pero no. Hacemos cambios sobre esta. Ponemos a Morata. Oye, están muy motivados todos para este partido, ¿no? Vamos a poner a Nacho. Venga, Nacho ha jugado antes. Vamos a poner ahora a Geray. Vamos a poner a Reina. Oye, Reina viene a hacer bulto, pero... Se le puede dar partidos también. Ponemos a Fornal. Vamos a poner a Bellerín, que no ha jugado antes. Y ya está, tío. Muy motivada la defensa, ¿no? Para este partido. No sé por qué. Vamos allá, tío. Vamos al segundo partido amistoso contra Bélgica en este caso. Y ganamos a Bélgica 2-0. Joder. Ganamos a 1-0. Y a Bélgica 2-0. Bueno, no sé hasta qué punto tiene sentido eso. Bruno, que sigue esa tanta potencial en la cesión. Y Lurin, que suba a 73. Vale. Pues Bruno tiene que estar muy cerca a 80, eh. Debe estar Bruno muy cerca de subir a 80 de valoración. Pero... No sé. ¿A qué equipo se ha ido? Al Bolonia, ¿no? Creo que sí. Creo que se ha ido al Bolonia. Misiones. A ver. Champions. ¿Qué? Superar a la fase de grupo. Vale. No es que sea aquí... Nada del otro mundo. ¿Qué calendario? ¿Qué grupo tenemos en la Champions? Tenemos al Genk. Al Manchester United. Y al Porto. Genk. Manchester United y Porto. Hombre, no... No es un grupo súper complicado, pero tampoco te creas tú que es fácil, eh. Vamos a cargar el equipo y... Y... Madre mía. Las flechas... ¿Podían salir peor o qué? Difícilmente podía salir peor esto, eh. Vale. Va a debutar Grimaldo. Va a debutar Grimaldo. Joder. De Jong mal. Arthur mal. Pogma mal. Lo único que sabía es Aleñá. Vamos a poner a Aleñá. Eh... Y Dembela arriba. Aleñá y Dembela arriba. Vamos a poner también a Munir. Aquí por Neymar. Y... Y listo. Yo creo que así vamos. Bien. 90 de espíritu de equipo, vale. Messi sigue jugando en el medio. Aleñá, Goretzka por ahí. Eh... En Engled. Podría jugar aquí. Y ahora sí. Todo listo. 90 de espíritu. Y primer partido de esta fase de grupos de la Champions. Nos enfrentamos al Genk. Y deberíamos ganar al Genk. 0-1. Justito, eh. El United caerá en casa al Porto. Hombre, yo entiendo que el United va a ser nuestro rival por el liderato, vale. El Porto, pues... Puede dar problemas. Pero no creo que... Que nos compita el liderato. Sergio García. Desatando potencial. No sé si esto es nuevo. Creo que sí, ¿no? Sube a 74 de media. Oye, esto... Los jugadores estos que estamos sacando de final están todos desatando potencial, ¿no? Los dos Brunos. Ahora Sergio García. Oye, por mí perfecto, eh. Que sigan desatando potencial todos. Estratégia. Estratégia. A ver. Uf, partido contra el Atlético, eh. El partido es duro, eh. Hemos visto hoy el partido contra el Madrid. Pero es que ahora tenemos otro partido contra el Atlético, eh. El calendario... El calendario viene duro. El calendario viene muy duro. Vamos a poner a Dembélé. Vamos a que te lo dio ala. Y va a jugar Mbappé como delante o centro. ¿Y qué más? Pues... ¿Qué más? Puede ser Lenglet. Aquí en la defensa. Y yo creo que así... Yo creo que así vamos bien. Creo que así vamos bien. Podría quitar a Neymar para meter alguno por ahí con... Más fuerte. Pero bueno, Neymar tiene 93 y media. Más fuerte que él no hay nadie. ¡Vamos allá! Partido contra el Atlético de Madrid. En el Metropolitano. Empata a cero. Por suerte, el Madrid pierde en casa contra el Atlético. Así que... ¿Seguiremos siendo líderes? No. No tenemos por qué ser líderes, claro. Estamos en las primeras jornadas. Y hay un equipo que es el Celta de Vigo. Que ha ganado las tres jornadas. Pues nada. Pues el Celta es líder. Pero vamos. El Celta ahí va a durar poco. Bueno. Empate de Metropolitano. A ver. Es uno de los partidos más difíciles de la temporada. Tampoco... Tampoco nos vamos aquí a preocupar mucho. Lenglet 85. Creo que... Lenglet estaba estancadísimo, ¿no? Recuerdo que Lenglet y Stokes... La temporada pasada no subieron nada de media. A ver. Y por fin Lenglet... Sube. Sube a 85 en este caso. Convocatoria de la selección. A ver. A ver. A ver. Vamos a echarle... Vamos a echarle rojo a la convocatoria, ¿no? Ya que estamos aquí. Pero vamos, que... De una convocatoria a otra... No. Yo creo que ya dije... Creo que dije que no iba a cambiar la convocatoria hasta marzo, ¿verdad? Pues me mantengo... Me mantengo. Me mantengo ahí. Porque, a ver. Ahora hay tres convocatorias seguidas. No voy a perder un rato en mirar la convocatoria de septiembre. La de octubre y la de noviembre. Porque en dos meses... No va a haber cambios bruscos de valoración, ¿no? Si igual un jugador ha subido un punto y otro ha bajado un punto. Y podría estar ese jugador que ha subido en la convocatoria. Pues sí. Pues igual puede estar, pero... Tampoco, tío. Tampoco nos vamos a preocupar ahora. Ya en marzo. Vale. Que ya habrán pasado muchos meses desde la convocatoria de septiembre. Miraremos de nuevo y veremos si hay cambios importantes que hacer en la convocatoria de la selección. Bueno, España-Atletic Club. España-Atletic Club, ¿qué digo? Eh... Barça-Atletic Club. Pensaba que estábamos ya con la selección. Eh... Joder. 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 La pasada temporada tuvimos un comienzo impresionante. Pero es que este no se queda corto. Madrid. Champions. Es el game, sí, pero es Champions. Atlético de Madrid. Atletic Club. Sevilla. Manchester United. Valencia. Y... Y ahí hacemos un parón, ¿no? Contra el Levante en Copa. Pero... Pero menuda locura, ¿no? Valencia-United. Sevilla-Atletic. Todo esto seguido. Menuda... Menuda locura del calendario que nos han metido aquí. Bueno, pues el primero de todos. Atletic Club de Bilbao. Vamos a cargar. Y... Vamos a darle descanso a Messi. Creo que... Sí, merece descanso a Messi. Ha jugado un par de partidos seguidos. Y vamos a poner de media punta. ¿A quién podríamos poner? Podríamos poner a Dybala. Podríamos poner a Dybala. A jugar con el mape de delantero. Y... Poner a Dembler. ¿Por qué voy a poner a Capitán Akimic? Si saben que Pogba sube el espíritu. ¿Lo hacen a propósito? Pues no lo sé. Vamos a poner a Kepa. ¿A Kepa contra el Atletic? Sí. Eh... No lo estoy haciendo a propósito. Pero es que él simplemente está un poco cansado de Kepa. Está bien. Lunin está mejor. Pero Lunin tiene 73 y media. Vamos a poner también a Arthur. Retrasamos un poco Pogba. Arthur 85. ¿Me han informado de esto? ¿El juego me ha informado en algún momento de la subida de Arthur? No estoy seguro. Eh... Vinicius, ¿qué? Vinicius, ¿para cuándo? Pues Vinicius, ¿para allá? ¿Vale? Vinicius, ¿para cuándo? Vinicius, ¿para allá? Para este partido contra el Atletic. Que vamos a ganar, ¿verdad? Sí. 1-0. Venga, buena victoria ahí. Joder. Menudo partido, ¿no? Menudo jornada. Barça-Atleti. Sevilla-Atletico de Madrid. Valencia-Real Madrid. Pero bueno. Pero qué locura es esta. Y el Celta que empata. El Celta que empata y que nos deja co-líderes. Nos deja co-líderes. Estamos marcando pocos goles, eh. Cinco goles en cuatro partidos. Muy poco. Muy poco. Si es que el Celta lleva nueve. Llevamos pocos goles, eh. Estamos ganando los partidos, pero... Pero por poco. Por poco. Sergio García que sigue ahí a tope. Y tenemos partido contra Sevilla. Y creo que va a ser este el último del episodio. Eh... Misiones. Tenemos misiones de ganar al Sevilla. El todopoderoso Sevilla. Oye. Lo de los clásicos que se inventa este juego. A mí me sorprende. Eh... Yo... Yo no sé. La verdad. Este juego se inventa cada clásico, tío. En fin. Vamos a ver el 11 para este partido. Podríamos sacar a Demelario de aquí a banda cambiada. El que no está jugando es Malcom, pero tío. Es que... Siempre hay jugadores que están en mejor estado. Eh... No sé. No sé, tío. La culpa es tuya, Malcom, por estar así. A ver... ¿A quién podríamos sacar más? Podríamos sacar a Leñá. Podríamos sacar a Arthur. Hombre, prefiero más de Arthur que de Leñá. Aunque venga, Arthur está un poco cansado. Vamos a darle la oportunidad a Leñá, tío. Que para algo está aquí. Vamos a poner a Vinicius en el banquillo. Vinicius para cuando. Pues... Pues Vinicius para allá. Y... Y ya está, tío. No voy a hacer más cambios, yo creo. Bueno, sí. Me voy a poner a Leñá por Jimérez. Que anda... Anda un poco cansado. Y viene ahora una racha importante de partidos. La verdad. Tenemos que hacer muchas rotaciones, eh. De hecho, mirad. Ahora mismo estoy sacando un equipo en el que los únicos que han jugado antes son los tres de arriba. Y... Podría llegar a cambiar. No sé. Podría poner a... A otros jugadores. Pero bueno. Vamos a dejar a estos, que son los que mejor están en este momento. 90. De Espíritu. Messi, que ya de media punta, 94, eh. Uy, Messi. Uy, Messi. La decadencia. Messi. Barça-Sevilla. Vamos allá con el último partido del episodio. Ya por otra victoria más en esta liga. Y ahí está 1-0 de nuevo. Joder. No pasamos del 1-0, eh. No pasamos del 1-0. Increíble. El Celta que pierde. El otro que estaba arriba era el Alavés. El Alavés que mete 4 al Eibar. Joder. Pues nada. Pues el Alavés sigue siendo líder. Y nosotros segundos. Nada más. Vale. Lo vamos a dejar por aquí, vale. Espero que os haya gustado este episodio. Vamos a ver si me dicen algo. Para acabar. Sergio García. Lenglet 86. Bueno, bueno, bueno. Lenglet. ¿Qué te pasa? Lenglet ha pasado de no subir la pasada temporada a subir 2 puntos en cuanto a 2-3 semanas. Impresionante. Impresionante la subida de Lenglet. Y luego va. Vale. Lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos. En la próxima cracks. Adiós. Chau. Chau.